Las partes del cuerpo Vamos a empezar 1. La cabeza 2. La cabeza 3. El ojo 4. La nariz 5. La boca 6. La oreja 7. Los dientes 8. La ceja 9. El pelo Vocabulario Repitan después de mí 1. El cuello 2. Los hombros 3. Los brazos 4. Las manos 5. Los dedos 6. Las piernas 7. Las rodillas 8. Los pies 9. El cuerpo 10. El cuerpo 10. El brazo 11. El brazo 11. El brazo 10. El brazo 11. El brazo ¿Qué son estos? Son los dedos. ¿Qué es esto? Es la cara. ¿Qué son estos? Son los ojos. ¿Qué es esto? Es la boca. ¿Qué son estos? Son las orejas. ¿Qué es esto? Es la pierna. ¿Qué son estos? Es la pierna. Son las manos. ¿Es la cara o es el brazo? Es el brazo. ¿Qué es esto? Es la rodilla. Es la rodilla. ¿Qué son estos? Son los pies. Es la rodilla. ¿Qué es esto? Es el brazo. ¿Qué son estos? Son las piernas. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Io tengo? I have. Tú tienes. You have. ¿Cuántos? ¿Cuántas tienes? How many do you have? ¿Cuántos ojos tienes? Tengo dos ojos. ¿Cuántas orejas tienes? Tengo dos orejas. ¿Cuántos dedos tienes? Tengo diez dedos. ¿Cuántas orejas tienes? ¿Cuántas piernas tienes? Tengo dos piernas. Fin. Adiós. ¿Cuántas orejas tienes? ¿Cuántas orejas es? ¿Cuántas orejas? ¿Cuántas orejas es? Es... ¿Cuántas orejas es la harina ¿no?